Efectivamente, un saludo a todos nuestros televidentes y radio oyentes y a todos los que están conectados también por las redes sociales. Tengo aquí a una valiente, a la que no le van a ver el rostro completo, pero afortunadamente hoy tenemos una sesión de imágenes de su historia que podrán ver. Qué bonita es esta mujer que es la subdirectora primera del Instituto Pedro Curín. Y es una, digamos que es un enlace entre la doctora Lupe, que estuvo la semana anterior, y Sonia Recicla en el sentido de que fue primero que Sonia y luego que Lupe, la directora de Virología. Pero es doctora en Medicina, en Ciencias Médicas en concreto, y es valiente hace muchísimos años porque entró en 1991 en el IPK, recién graduada, y ahí lo primero que trabajó y lo que ha trabajado a lo largo de los años es enfermedad infecciosa. Infecciones de transmisión sexual específicamente, VIH, papiloma, clamidia, aderte. Casi todo lo que es contagioso y es epidémico también, en algún sentido, aunque no siempre lo valoramos de esa manera. Pero bueno, seguimos con el IPK porque sigue siendo el hospital de referencia y el instituto de referencia para el seguimiento de la pandemia en Cuba. Y yo me preguntaba, ¿cómo es un día en la vida del IPK? No voy a decir de, en el caso suyo, doctora, ah, no dije, porque la presenté y no dije, la doctora Vivian Curí-Cardellá. Y yo acentúo el nombre, el apellido, el segundo apellido, porque su madre estuvo sentada en nuestra mesa en representación de los trabajadores de la ELAN como una de las profesoras que a lo largo de todos estos años ha estado ahí. Entonces, es además hija de Gustavo Curí, nieta de Pedro Curí, así que es un doble enlace lo que nos trae hasta aquí. ¿Cómo es un día en la vida del IPK en medio de la pandemia, doctora? Bueno, buenas noches, ante todo. ¿Qué es el IPK en medio de esta pandemia? Bueno, realmente es muy intenso, muy intenso en el IPK. El IPK se une el día, la noche y el siguiente día. Hace ya más de dos meses, no hay fines de semana. O sea, todo el mundo está en función de diferentes tareas, desde la mañana hasta la noche, la madrugada, y continúan con el siguiente día. El IPK tiene como característica que radican ahí todos los laboratorios nacionales de referencia para las enfermedades infecciosas. Y en este caso, se está hablando del Laboratorio Nacional de Referencia de Infecciones Respiratorias Virales del Departamento de Virología, que trabaja continuamente sin parar. Hacemos turnos de 24 horas. O sea, hacen turnos de 24 horas el personal de laboratorio. Tiene apoyo en estos momentos de bacteriología, de parasitología. O sea, no estamos hablando de que solo los virólogos están trabajando. Tenemos apoyo de todos los departamentos. Se trabaja 24 horas. Descansa este personal y entra otro personal, pero el trabajo no para. ¿Y para cualquier hora de las 24 que tiene el día, se puede ir al IPK y hay personal? Todo el tiempo hay personal en la parte del laboratorio trabajando. Además, no descansan, ellos no duermen. Esas 24 horas son completas trabajando para lograr sacar 700 muestras, 800 muestras. Como ven, que logra sacar el IPK o llegar hasta 2.000 en el país. Pero el IPK, en particular, alrededor de 800 muestras saca. Y en el caso de la parte hospitalaria, lo mismo. O sea, en el hospital están los turnos de trabajo, que sabemos que le llamamos tripulación, que son 14 días, que está un personal médico de enfermería, también de servicio, porque está el personal de limpieza, el personal pantista, etc., que viven en el IPK y realmente están ahí atendiendo en función de los pacientes. Ellos viven ahí 14 días y están también sin descansar. O sea, están a tiempo completo. Sin contar, bueno, personal choferes, otro personal de servicios, que también son necesarios y que tienen que estar ahí también. Y bueno, personal administrativo, que estamos también pendientes de todas estas actividades. Porque es al mismo tiempo que es una característica que no tiene ninguna de las otras instituciones, digamos el Naval o la Salvador Allende, etc., no tienen las características de que esté el centro de investigación, el centro de referencia y al mismo tiempo un hospital. Ustedes están trabajando simultáneamente todo esto. Ahora, la autora Lupe ha hablado aquí del laboratorio de Vía Clara, del de Santiago de Cuba y del de aquí, de la misma provincia de La Habana, que dice que todas son mujeres las directores, que son magníficas. ¿Cómo? Porque a veces la gente dice, yo quiero el IPK, el IPK es lo mejor, el IPK es lo más seguro. ¿Qué garantía hay de que el nivel es el mismo y cómo se trabaja de manera relacionada entre los tres? A ver, en el Ministerio hay una red de laboratorios de microbiología que se llaman Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y lo hay en cada provincia. Pero estos centros habitualmente, anteriormente, no tenían diagnóstico molecular, que es el que uno llama PCR en tiempo real. O sea, este tipo de diagnóstico de alta tecnología no existía anteriormente. A partir del SICA y también con el apoyo de un proyecto de investigación, un proyecto de colaboración con la ONG Médico Europa, pues se lograron establecer primero por el Ministerio de Salud Pública el laboratorio del Centro Molecular del Centro Provincial de Higiene de La Habana y el Laboratorio Molecular de Santiago. Y posteriormente se incorpora el laboratorio molecular de Villa Clara. Estos centros han sido equipados con tecnologías de avanzada. Este personal fue entrenado en el IPK y nosotros hemos ido también a los centros. O sea, se ha hecho en los dos sentidos. Ellos han venido al IPK y nosotros hemos ido ahí. Además, envían muestras que nosotros le confirmamos y le hacemos control de calidad. Por tanto, hay una interrelación constante en el trabajo. Es un trabajo que realmente tiene tanta confiabilidad como el trabajo del IPK. Y afortunadamente contamos con esta red. Realmente el IPK no podría asumir todo el país. Y además acerca la muestra al lugar, por ejemplo, Santiago de Cuba asuma la región oriental. Entonces realmente se logra agilizar el diagnóstico de los pacientes y realmente es una ventaja poder tener. Es una casualidad o una causalidad que estén mujeres al frente de todos estos laboratorios. Mujeres que además deben tener sus propias familias, sus propios problemas, sus propios dramas personales, pero están al frente de estas instituciones. Bueno, en realidad en salud y en la parte específicamente de investigación, la mayoría son mujeres. En el IPK hay un gran porciento de mujeres. Y bueno, sí. Es la causalidad. La causa de que haya muchas mujeres, pues determina que haya muchas mujeres. Pero bueno, mujeres capaces de asumir ese reto. Estamos hablando, usted es profesora titular, profesora investigadora titular. Tiene varios premios de la Academia de Ciencias compartidos, entre otras cosas, por su propio trabajo de grado. Es uno de los premios de la Academia y que tienen que ver con todas estas investigaciones. Y yo pregunto, sé que no tienen tiempo. ¿Qué tiempo tiene Vivian, por ejemplo, de estar en su casa? Unas horas, compartir con la familia en estos días de pandemia. Desde que ella fue de las primeras que dijo, recuerden, el observatorio de Ana Rosa Slaster, que Vivian decía, no hay casos en Cuba, no hay casos, hasta que por fin se confirmó unos casos en Cuba. Y yo digo, en ese poco tiempo, para ustedes revisar lo que se va publicando, lo que se va diciendo, cómo distinguir, hoy que hablamos de infodemia, entre la noticia verdadera y la noticia falsa. Por ejemplo, se hizo circular un video hace unos días de un supuesto doctor alemán que decía que el cloro, el dióxido de cloro curaba y el video andaba rodando incluso por personas bastante serias que lo compartían. Muy bien, como usted dice, no hay mucho tiempo. Realmente estamos todo el tiempo trabajando. Yo vamos a la casa a las 12 de la noche prácticamente casi todos los días, sábado, domingo, todos los días. Pero realmente, entre determinados tiempos que tenemos, pues, tratamos de revisar por internet, en la computadora, la información que va saliendo novedosa. Hemos hecho también, dentro del mismo consejo de dirección, hacemos un consejo técnico por la mañana y tenemos una persona, Pelegrino, que afortunadamente nos actualiza con todas las informaciones también, nos ayuda un poco a saber qué cosa está circulando. Incluso las fake news y todas estas informaciones también a veces nos las cuentan, ¿no? Para tener una idea. Y realmente, sí, sale muchísima de esta información que yo realmente no la leo mucho, para ser sincera. No tengo mucho tiempo para leerla. Entonces, realmente lo que leo es la información oficial, los sitios oficiales. Confío mucho en toda la información que se está dando, que realmente el país está dando toda una información exacta todos los días. Y eso es lo que les recomiendo a las personas, que realmente sigan las informaciones oficiales, de los sitios oficiales, incluidos de Cuba y todo. Hay un sitio de Cuba que actualiza los pronósticos incluso, que está muy bueno de cómo va a evolucionar la epidemia en Cuba, que sigue los parámetros de Hungría, o sea, que tiene unos pronósticos muy bien hechos por las personas de la UCI. Y realmente yo recomiendo a las personas que sigan ese tipo de... Y ustedes también, por supuesto, entiendo, Infomet, que es un sitio clave para ustedes, pero además los organismos internacionales, mundiales, de los cuales además ustedes les tributan a ellos. Claro. Sí, sí, OMS, OPS, nosotros constantemente seguimos estas informaciones, que además son brindadas oportunamente con nuestros datos. Bueno, ya lo saben, no solo nosotros, los que trabajamos con la información o quien es un ciudadano común, los expertos solo van a los sitios oficiales, porque los sitios oficiales son los que le ponen el cuño a las verdades y no a las supuestas verdades que tratan otros de lucrar a través de la infodemia, como se está hablando hoy aquí. ¡Gracias!